¡Nadie escucha a los viejos! Nos empujan a la prisión de la soledad Y nuestro único alimento es el recuerdo ¿Y cuántos años tienes, abuelo? Ah, no sé No me acuerdo Me cuesta recordar Mi alma está cansada Hace tanto Tanto tiempo Ya no puedo entender todo lo que sucedió ¿Y cómo era antes, abuelo? Bueno, al principio las cosas comenzaron a oscuras ¿Cómo empiezan todas las cosas? ¿Qué puedo entender? Ya no puedo entender todo lo que sucedió ¿Cómo empiezan todas las cosas? ¿Qué podemos entender todo lo que sucedió al principio? ¿Qué podemos entender todo lo que sucedió al principio? Pues nada地方 es lo queoped ¿Y qué podemos entender todo lo que sucedió al principio? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Provocó un remesón de soles y una tormenta de lunas Llenó el espacio de rumores Rompiendo el silencio prolongado de la nada absoluta Gracias por ver el video En el octavo día dibujó suavemente con los dedos el aliento y la sonrisa Sopló contra los montes altos y los hizo islas pequeñas Aspiró la lluvia devolviendo nieve Abrió valles, canales y río También hizo estrechos, lagunas y fiordos En la inexplicable estructura del tiempo Fue en el octavo día que el Señor se asombró de su creación Porque logró el milagro perfecto del universo austral Música 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 El cielo se está rompiendo El mar revienta sus olas Los tejidos de la tierra Van subiendo Van subiendo El mar revienta sus olas El mar revienta sus olas aclarando El cielo se está abriendo el mar árbola sola Los rumores de la tierra van haciendo tiempo Ven y siente la grandeza del milagro El asombro de las tierras El fin de los momentos El cielo ya está abierto El mar apaciguado Los vestidos de la tierra en vida están formados Ven y siente la grandeza del milagro El asombro de las tierras El asombro de la tierra El asombro de las tierras 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 Ya sin miedo, por el asombro primitivo, el hombre hundió sus puños en la barabura de la tierra, resquebrascó su corteza helada, tratando de llegar al enigma de la entraña. Fue entonces que descubrió la verdad de sus manos y quiso multiplicarlas. Lanzó un grito de compañía buscando la unidad de los sudores e invitó a su hermano a compartir juntos la tierra hostil. La semilla llegará, la sinfonía del principio. Lanzó un grito de compañía buscando la unidad de los sudores e invitó a su hermano a compartir juntos la tierra hostil. La semilla y arado la tierra hostil. La semilla y arado la tierra hostil. La semilla y arado la tierra hostil. Todo comienzo es dolor Es muy difícil empezar No vaya solo en tu angustia Partamos juntos a labrar Entre martillo y descanso Los maderos vivirán Entre semilla y arado La tierra hostil germinará En la alargada estepa de silencios Estallaron los furores creativos Hombres con las manos fundidas Recogieron del ambiente Lo que la tierra ofrecía El comienzo solidario Fue saludado por el murmullo de las olas Sin rocas En señal de respeto Se arrodilló la mata Se agazapó el puma Y floreció el roble Olvidado los cansancios Reprimido los tormentos Con ganas llenas de ganas Hicieron la casa Vamos compadre Sin augura propiedad Vamos a comerle cordero Vamos a brindar No se me achique compadre Que la lluvia pasará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mira qué linda bandera En la punta el tiqueral Puta que costó ponerla Con el viento atravesado Puta que aparece en casa Cita que grande el poblado Vamos pa' la fiesta Merecemos festejar Vamos pa' la fiesta Merecemos festejar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Qué gran alegría fue tener la casa! Y así comenzamos, forzando los músculos, compartiendo temores. Éramos gente que venía de muchas partes, y a veces nos daba tristeza de recordar el pueblo, los amigos, en fin. Todo lo que habíamos dejado. Pero la generosidad de esta tierra nos ayudó a perder la nostalgia. Y la fortaleza de nuestras mujeres nos hizo mantenernos firmes. ¿Y qué hacía la abuela? La abuela. La abuela. ¡Qué gran mujer era la abuela! La abuela, hija, estaba allí, a mi lado, trabajaba conmigo codo a codo, participaba de mis penas y alegría. Sabía de mis sueños y realidades. Eran días duros, pero ella sabía ablandarlos con su sonrisa. A veces, a veces, a veces también con lágrimas, los silencios los cambiaba por palabras justas. La abuela, hija, era mi mujer, la de ayer y la de siempre. Aunque hoy ya no esté con nosotros. Yo tenía un hijo, mujer, vestido de piel nostalgia, con ojos verdes de pampa y manos suaves de lana. Yo tenía un hijo, mujer, el rostro puro de nieve, con voz de viento ancestral, y temple duro de escarcha. Yo te haré padre mi amor, te daré noches de insomnio, te daré días de gloria, te daré imagen de orgullo. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. que recuerde nuestra tierra con pelo rubio de trigo y siglos largos de vida yo te dirijo mujer te lo juro amada mía yo te haré un hijo mujer yo te haré un hijo mi vida yo te haré padre mi amor te daré noches de insomnio te daré días de gloria te daré imagen de orgullo yo te haré padre mi amor el fruto de nuestro amor con natural dolor con las manos crispadas y los labios mordidos sujetando un grito de un profundo amor ella se prolongó como maría la de jesús en las horas sin relojes se le portó la alegría del bendito presente que el vientre puro entregó la tierra la tierra tiene sus leyes el pan será ganado con el sudor de la frente con el dolor de las manos y el tiritar de los cuerpos entonces el hombre padre entonces el hombre padre cabila a solas mira horizontes y escudrilla lejanías oye el grito de la pampa con rumores de tesoros y parte tras las bajadas las boletas y el carbón quiere suavizar al hijo la senda que él recorrió con rumores. ぶANTE Urano leyenda Que en la vida, oh, el vellón en la estrepa. Y los esteros tranquilos, guardan dorados festeños. El lluvio derriba el monte, el frío rasga los cueros. Y boletas atremidas, recogen vida marina. Será difícil trabajo, el mar la vida y la banda. Debo tener esperanza sin fin. Guardo en mis manos la fuerza y en mi corazón el ansia. Debo cubrir los caminos, vivir. Música Pero que cada mañana sale el sol y cae el rocío Será difícil el trabajo, el mar la mina y la rampa Debo tener esperanza sin fin Guardo en mis manos la fuerza y en mi corazón la ansia Debo cubrir los caminos, vivir En la infinita estepa ventisquera, la soledad siempre es más sola Y la nostalgia más fuerte, el hijo crece tranquilo al desvero de su madre Que encuentra palabras justas para explicar las ausencias La noche viste con viento los recuerdos avivados Y el lecho clama presencia por el amor que está lejos Como se alargan las horas y en tormento se convierte la tristeza de esperar La noche viste con viento los recuerdos avivados Duerme mi niño dorado sol Te destapes mi amor El viento triste aleja más La presencia de papá Duerme la noche es larga Duérmete que mañana Duerme la noche es larga Permete que mañana, bajando de los cerros, su cariño llegará. Grises los días alargan más, la penosa soledad. Mi lecho espera con ansiedad, la tibieza del amor. ¿Dónde estarás, mi vida? Te faltaré yo tanto, como tú me haces falta. En la fría soledad, ¿dónde estarás, mi vida? Te faltaré yo tanto, como me haces falta. En la fría soledad. Cuánto tiempo separabas. Sufrió mucho esperándome. Yo también, por las noches que estaba en mi pecho, un profundo grito de soledad. Pero al amanecer nuevamente estábamos en la pampa recogiendo sus ofrendas. Había mucho. Oro, carbón, nutrias, bosques, lobos. Muchos. Todo estaba ahí. Lo único que había que hacer era trabajar con fe, con esperanza. Y lucimos. Al fin regresábamos a casa llenos de alegría, repletos de mieses. Nuestros cansancios quedaban olvidados. Y otras ausencias de bebidas. Fue entonces cuando hicimos la escuela, la iglesia y nació el pueblo. Con un profundo respeto y el orgullo en alto, no nos dimos ni cuenta cuando el pueblo fue ciudad. Fue entonces cuando hicimos la escuela, la iglesia y nació el pueblo. La iglesia. Se cambió la tierra por ese lento, han nacido casas en Guamá. Mira cómo crece la ciudad Fruto del esfuerzo creador El primero que llegó a esta tierra De miles de manos y sudor Que el cigrecio se construyó con sacrificio Se traizó, se levantó a duros golpes Que el cigrecio se construyó con sacrificio Se traizó, se levantó a duros golpes Mira cómo crece la ciudad Fruto del esfuerzo creador El primero que llegó a esta tierra De miles de manos y sudor Que el cigrecio se construyó con sacrificio Se traizó, se levantó a duros golpes Y el cigrecio se construyó con sacrificio Se traizó, se levantó a duros golpes Y el cigrecio se construyó con sacrificio Se traizó, se levantó a duros golpes Y el cigrecio se construyó con sacrificio Se traizó, se levantó a duros golpes Y el cigrecio se construyó con sacrificio Se traizó, se levantó a duros golpes Abuelo, ¿tú hiciste esta casa? La hicimos entre bullos ¿Y quién plantó ese árbol? Ah, no sé No me acuerdo Me cuesta recordar Mi alma está cansada Ya no puedo entender Todo lo que sucede Abuelo, ¿tú eras ovejero? Así es ¿Y también sacaste oro? Yo trabajé en muchas cosas, hijo La tierra me obligó A trabajar sin tregua Pero no olvides tú Lo que puedes dar ella Hija mía No te olvides nunca de esto Antes que tú hubo mucho sacrificio Todo lo que tienes ahora Es porque vive de manos Se hundieron en la fortaleza de la tierra Rompiendo el hielo Y desafiando el frío Mira mis manos Míralas Míralas Estas rotas de trabajo Llegas de tiempo Mil otro hoy apagado Una vez tuvo luz Y mi cuerpo ahora torcido Resistió los vientos y la lluvia Nada fue fácil Pero lo hicimos Poco a poco Con tantos humores Entre las santos deseos Cultivando esperanza Hijo mío Podrán hacer muchas máquinas Ruidosas Y el espacio Podrán llenarse De hojalatas Pero las manos del hombre Quiero entrar siempre Huntidas en las entrañas En la tierra Buscando Luchando Haciendo Yo sé que muy pronto Bajaré esa entraña En una caja de madera Pero la romperé Y me haré alimento Para nutrir tus raíces Con el soplo de mi aliento Crecerás Serás fuerte Y le entregarás A tus hijos Mi testamento Le dirás Que nunca abandonen Esta tierra Porque ella Lo necesita Queda todavía Mucho por hacer Y la papa Sigue manteniendo Tesoros Escondidos Cuando ya lo entiendes Y comiences A ver mi roto En la nieve En las calles En el campo En el mar Es porque Ya eres un hombre Ya eres El pionero De tu quinto Entonces Tomarás el timón Caballarás Caralguen Chancheras Fajadas Cebrarás En temas Con deseos Y abrirá Los siglos Del futuro No lo olvides Nunca Hijo No lo olvides Aunque aún no estés Con nosotros Tu ejemplo No le permanecerá La historia Sigue en su pulso Y tu recuerdo Nunca morirá Pionero Pionero El primero Abuelo Fuiste abriendo Los caminos Pionero El primero Abuelo Fuiste abriendo Y a mi vestido Aunque hoy No estés Con nosotros Tu ejemplo No le permanecerá La historia Sigue en su pulso Y tu recuerdo Nunca morirá Sigue en su pulso Sigue en su pulso Con nosotros San que hoy No estés Con nosotros San que hoy No estés Con nosotros Tu ejemplo No le permanecerá Sigue en su pulso Gracias por ver el video.